En base a los pronósticos del clima, se prevé que en sábado de gloria y domingo de resurrección, las temperaturas máximas ronden entre los 33 y 36 grados centígrados y mínimas de 21 a 22 grados en la misma escala, ello luego de días con clima agradable por debajo de los 30 grados centígrados como parte del frente frío número 42. Los días que restan a marzo se prevén estén soleados mayormente sin posibles lluvias. Para iniciar la semana y el mes de abril, el lunes primero, se espera un día aún más caliente, con una temperatura máxima de 40 grados centígrados y la mínima de 21 grados en la misma escala, con cielo parcialmente nublado sin riesgos de lluvia. Pero desde el martes 2, la temperatura registrará un nuevo descenso en máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 15 en la misma escala. Con información de Iván Sertuche, imágenes de Salvador González para LíderWeb César Cruz.